¿Cómo le va? Buenas tardes. Sí, acá estamos, tarde de domingo en la pantalla del Garage TV. Esto es Morea en su salsa, Morea en el taller, ya está acostumbrado a sintonizarnos. Y por supuesto los que nos siguen a través de la web, porque bueno, están ahí en el canal de YouTube, todos los videos y todas las explicaciones. Bueno, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros a través de la fanpage o a través de la página de los programas. Ahora, lo interesante es que estamos en contacto y que, bueno, son muchos los seguidores y que es un gusto para nosotros llevarle una especie de servicio, ¿no? De mostrar mecánica de motos. Es lo que hacemos, mecánica de motos y algunas notas interesantes que siempre ponemos en el programa. Bueno, miren, la continuidad es la que está acá arriba del banco. El motor de la Suzuki de 100 centímetros cúbicos, que ya habíamos empezado a desarmar, una verdadera maravilla, una calidad espectacular de la casa Suzuki. Y bueno, nos quedaba por sacar algunas cositas de este lado, como el sistema de cambios, y después abrirlo por la mitad. Así que vamos a empezar. Miren, vamos a agarrar primero que todo el destornillador Philly de impacto para aflojar la ruedita que tiene el selector de la caja. Vamos a trabarlo. Ahí. Ahí está. Está frenado. ¿Por qué está frenado? Porque ustedes saben que todos los tornillos que van acá adentro del motor, las casas grandes lo frenan con una especie de adhesivo que es especial para eso. Ahí está. ¿Para qué saqué la tapita? Para mostrarle, porque hay muchas preguntas sobre esto. ¿Cómo funciona el selector de la caja? Lo que movemos a través de este eje, de este lado, ¿ven? Es el eje de cambio, donde va la palanca de cambio. Acá va la palanca de cambio, usted mueve de este lado. ¿Y qué hace ese movimiento? Muy fácil. ¿Se ve bien ahí? Se ve bien, ¿no? Bueno. Mueve esta palanca, que tiene más palancas y resortes, fíjense. Fíjense, para que esta piecita quede calzada acá, ahora van a ver el resto. Y entonces, se mueva la caja de velocidades, ¿ven? Fíjense lo que pasa cuando yo giro. Vamos a trabar este, así me da lugar a que corra el cambio. Miren, ¿ven? Mueve la ruedita, ahí movió. Y esta pieza que está acá, que tiene este resortes, va marcando el cambio. Entre todos los rodillos, cabe la ruedita, ¿ven? Ahí se movió, ahí podemos seguir marcando el cambio, ¿ven? Para este lado, el recorrido ya se hizo. Ahora, vamos para adelante. Ahí va. Ahí va, ¿ven? Ahí entró. Ahí está el cambio. De este lado, lo mismo, ¿eh? Gira para acá también, ¿ven? Ahí está. Cuesta pasarlo, porque yo le estoy haciendo poca palanca, ¿no es cierto? Ahí está, ¿ven? Ese es el trabajo que hace, ningún otro, ¿eh? Ninguna otra cosa. Cuando tocamos la palanca de cambio, lo que hacemos es mover el árbol de levas de la caja, que es este que está acá. Ni más ni menos que este que está acá. Bueno, voy a retirar esta piecita de acá, para poder sacarlo, porque si no esto no sale. Una llave, ¿eh? Y lo aflojamos. Este tornillo estaba pegado. Yo lo que hice fue tratar de aflojarlo antes, para no perder tiempo. Con un poquito de aceite, el freno del pegamento se va. Ahí está, ¿ves? Vamos sacando. De a poquito. Este tornillo es un tornillo especial, no es un tornillo cualquiera. Ahora van a ver, ahora se lo voy a mostrar en primer plano. Primero que salió la arandelita. Y segundo, es un tornillo que tiene una especie de buje, ¿no? Ahí está. Porque esa chapita va justamente en el buje. Ahora la vamos a sacar y se lo voy a mostrar todos los detalles. Si apretamos de más, o con arandelas que no son, se le va el movimiento, que es lo que no queremos. Queremos que se mueva. ¿Ven? Esta es la ruedita de la caja, la palanca y el tornillo con el bujecito. Tiene el axial controlado ya. Y esta arandela que está acá, ¿ven? Esta arandelita. Es la que hace de tope en la parte de abajo. Esto va así, ¿ven? Ahí. Y tiene la arandelita arriba para que haga tope. Y esto quede con libertad. Cuando roscamos el tornillo, esto queda libre, porque si no, no se movería. Y es muy importante, cuando pasa algo con esto, no cambiar ni poner arandelas de más para sacarle ningún juego. Lleva ese juego, el de fábrica, ¿no? Tirando para abajo y empujando para atrás, se viene lo que es la palanca de cambio, propiamente dicho. El eje que vieron del otro lado, con el estriado donde va la palanca, y el sistema que tiene para enganchar el árbol de elevación. Y acá, una pieza importantísima que a veces se rompe. El resorte que hace que vuelva la palanca, que cargue el cambio siguiente. ¿Ven? Este resorte va montado acá, en esta chapa que tiene acá. Ahí se lo voy a montar. A veces cuesta. Tiene una especie de travita en la punta, pero es montada. Ahí está, ¿ves? Y este perno, que ahora le muestro, ¿lo ven? El perno que está acá. Este. Este perno es el que mantiene al resorte en posición. O sea, yo cuando armo esto, invoco el centro del resorte en este perno, y es el que lo hace cargar, el que lo hace hacer fuerza cuando yo muevo la palanca. Hace fuerza y vuelve, hace fuerza y vuelve. Si no estuviera este resorte, la palanca no volvería. Así que este es el resorte que se rompe cuando la palanca queda loca y no vuelve sola. Detalles. Muy sencillos, por supuesto. Es un trabajo sencillo el que estamos haciendo hoy, pero les estoy mostrando las partes para que vean cómo funciona. Y estos dos tornillos que están acá, que también están frenados, ¿ves? No sé si me queda tiempo en este bloque todavía. Lo vamos a sacar. Son los tornillos que tienen quieto esta chapa, que es la que tiene al árbol de levas en posición. Ahí lo estoy sacando. Ahora cuando lo saque se lo muestro. A veces yo tapo con la mano cuando lo estoy sacando. ¿Ven? Hay que tener cuidado, si la moto está armada, que no se vaya a caer adentro del agujero de la patada, ¿eh? Mucho cuidado. Fíjense. Esta chapa que ahora les muestro a Lea, es la que corre en la guía del árbol de levas para que esto no se mueva ni para afuera ni para adentro. Porque si no, se mueve para afuera y para adentro. Tiene que estar en una sola posición. Para que esto esté en una sola posición, va colocado ahí y atornillado. No se puede variar el espesor de esta pieza. No varíen el espesor de esta pieza, ni suplementaciones raras, nada. Esto va así, ¿por qué? Porque el axial del árbol de levas está calculado para que las horquillas después queden de acuerdo con los tetones y el movimiento de los engranajes. Si lo cambian, es muy posiblemente que esto no ande bien. Entonces, de este lado ya vimos, el selector del cambio, muy importante, la ruedita que marca los cambios y la placa que sostiene el árbol de levas para que el juego axial esté controlado. ¿No hay más tiempo? Bueno, tras la pausa seguimos. Bueno, el bloque del medio siempre son las mejores notas que ustedes quieren ver y por eso las ponemos en imagen, ¿no? Rápidamente. Bueno, yo afloqué esta tuerca que es con una llave 21 para no perder tiempo, para poder sacar el enganaje de la punta del cigüeñal, doblando la arandela de seguridad que tiene. Después hay que poner otra o plancharla, porque si se cae un pedacito adentro del motor de la que dimos vuelta, que se quiebra, es peligroso. Pero es una llave 21 y nada más. No hay ningún misterio. Y acá la punta del cigüeñal es flotante. ¿Por qué es flotante? Fíjense, la llave está cuadrada, en este caso está clavada, pero acá hay un separador. Van a ver cuando desarme el motor el sistema de armado que tiene este motor y algunos otros. Muy interesante, que tiene mucho que ver con la fabricación del motor. Ya lo van a ver, no me quiero adelantar. Ya lo van a ver. Bueno, de este lado, como para desarmarlo o nada, pero si quieren, podemos sacar la chapa retén, siempre con el destornillador de impacto, que tiene el rulemán del eje primario. ¿Y qué saben para qué sirve también? Para colgar el resortito que ustedes vieron de la ruedita de la caja. Traten de comprar un destornillador de impacto, porque si no, los tornillos Philips, cuando están clavados de fábrica, no lo pueden sacar. Y los rompen, se rompen, ¿ven? Miren, sacamos la chapita retén, que es para que el rulemán no se venga para acá, porque no tiene labio de la fundición. Y además, ahí le da, lo agarra. Es el ganchito del resorte, de la patita de los cambios que le mostré. ¿Eh? Ya está, ¿no? Ahí lo tenés bien. Quiero que vean todas las partes, porque la verdad que este motor es una maravilla, hay que mostrarlo así. Y de este lado, queda por sacar la chapita, ahí salió, lo podemos sacar con esto, que marca el neutral. ¿Ven? Ya habíamos sacado la tapita, y ahora está la chapita, que tiene un contacto ahí, como si fuera una especie de tustenito, platinito, pero está hecho con la misma chapa, un contactito para el neutral. ¿Qué nos queda ahora? Aflocar todos los tornillos, y volvemos cuando el motor esté desarmado. Bueno, último tornillo, porque tampoco me gusta perder tiempo sacando tornillos. Fíjense, cuando desarman, que tiene tornillos, la parte adentro del cárter, y la parte de afuera. O sea, toda una vuelta de tornillos, sin ninguna cosa rara. Pero le garantizo, que si no tienen el destornillador de impacto, este Philip, con la punta que corresponde. Ustedes cuando ponen, tienen que fijarse, que la punta ven, encastre, que la punta Philip corresponda al tornillo Philip. Porque hay distintas cabezas de Philip. Entonces, si no andan, lo van a romper. Tiene que llegar justo cuando lo pone, y más, cuando hace fuerte la hélice que tiene acá adentro, no que hace fuerza cuando lo martillamos. Así que bueno, perfecto. Este motor, ahora, yo no lo toqué todavía. Fíjense que está cerrado sin tocar. De fábrica. Fabricación. Esto viene de Japón. Y se me cayó, me olvidé de decírselo, uno de los rodillitos, del árbol de levas. Uno de los rodillitos, la verdad. ¿Por qué? Porque son flotantes los rodillitos. Van agarrados con la arandelita que sacamos hoy. ¿Ven? Entonces lo saco. ¿Ven los rodillitos? Lo saqué, y hoy me olvidé de sacarlo. Y se te caen. Entonces, la tapita esta que va acá, que sacamos, hace de que los rodillitos no se caigan. Hace años que es así, ¿no? Bueno, miren, este motor, yo todavía no lo toqué. Fíjense, ni agarré el martillo de goma. Ahora lo agarramos. Un poquitito de martillo de goma, y despegó. ¿Vieron? Sin golpear absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tiene un método de fabricación, en donde, ahora van a ver, esto sale de este lado, ¿ven? De esta parte de acá. Ahora lo vamos a sacar de a poquito. Casi le pego con el martillo de fierro. Nada que ver. ¿Ven? Ahí salió. Dejamos el eje puesto, y levantamos este lado. ¿Por qué le quiero mostrar esto especialmente? Está cerrado sin junta, con este tipo de pegamento, que no es el que normalmente ven acá, ese que le pone a todo el mundo, que no le hace nada, ni la nafta, ni el aceite. Porque no lleva junta en el medio este motor. No lleva junta en el medio. Y además, fíjense, en el caso del Suzuki, tiene el rulemán del lado del embrague, que se lubrica con el aceite del embrague. Perdón. Se me cayó la arandelita que iba acá arriba. Ahí la tengo. ¿Ven? El aceite del embrague rubrica el rulemán de bancada del lado de afuera. Se me hace acordar a los anhelas viejos, a los secatos viejos. Y el retén está del lado de adentro. Si hay que cambiar el retén de bancada, que no se cambia nunca porque esto es buenísimo, pero si hay que cambiarlo, hay que desarmar el motor por la mitad. ¿Por qué sale flotante el cigüeñal? ¿Por qué levanté esto y no está clavado? Muy sencillo. ¿Se acuerdan de esta pieza y de este buje? El engranaje es el encargado con la tuerca de que esto no se mueva, de fijar el cigüeñal al rulemán. No tiene tiraje, entra flotante con la mano y el tiraje está acá del otro lado, ¿ven? Que lo vamos a tener que golpear con un taco para sacarlo. Y la caja queda armada de este lado con un detalle muy particular. Fíjense. Vamos a verlo en detalle. ¿Ves? Queda puesto el engranaje del arranque. ¿Ven? El que tomaba la corona de embrague para el arranque, clavado en el rulemán del eje primario. En el secundario tiene buje. Esta es una randerita de la patada, después la vamos a ver. Y acá está clarísimo, todo el conjunto de patada es una unidad que está en la parte de adentro del motor. Lo único que se cambia del lado de afuera es el resorte que es lo que se puede romper. El resto, con el crique y todo lo demás, está del lado de adentro. Piezas muy sofisticadas que vamos a ir repasando y de una calidad muy especial. La caja de velocidad es muy simple y hay que tener muy en cuenta, yo estoy sacando los engranajes, esta pieza, que es una grapodina, tiene una grapodina porque cuando aprieta el eje primario con la tuerca que va acá, prensa todo contra el rulemán del eje primario, pero tiene una grapodina a rodillos, una pieza muy bien fabricada, con mucho detalle, con un diseño de avanzada, que controla el axial del eje primario cuando uno prensa del lado del embrague. ¿Queda tiempo? No, ya no queda. El próximo programa, les muestro en detalle esta maravilla que es el AX100 de Suzuki. Será hasta el próximo fin de semana. Vamos a agarrar primero que todo el destornillador Philly de impacto para aflojar la ruedita que tiene el selector de la caja. Vamos a trabarlo. Ahí. Ahí está. Está frenado. ¿Por qué está frenado? Porque ustedes saben que todos los tornillos que van acá adentro del motor, las casas grandes lo frenan con una especie de adhesivo que es especial para ellos. Ahí está. ¿Para qué saqué la tapita? Para mostrarle, porque hay muchas preguntas sobre esto. ¿Cómo funciona el selector de la caja? Lo que movemos a través de este eje... ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sí, acá estamos. Tarde de domingo en la pantalla del Garage TV. Esto es Morea en su salsa, Morea en el taller. Él ya está acostumbrado a sintonizarnos. Y por supuesto, los que nos siguen a través de la web, porque bueno, están ahí en el canal de YouTube, todos los videos y todas las explicaciones. Bueno, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros a través de la fanpage o a través de la página de los programas. Lo interesante es que estamos en contacto y que, bueno, son muchos los seguidores y que es un gusto para nosotros llevarle una especie de servicio, ¿no? de mostrar mecánica de motos. Es lo que hacemos. Mecánica de motos y algunas notas interesantes que siempre ponemos en el programa. Bueno, miren. La continuidad es la que está acá arriba del banco. El motor de la Suzuki de 100 centímetros cúbicos, que ya habíamos empezado a desarmar, una verdadera maravilla, una calidad espectacular de la casa Suzuki. Y, bueno, nos quedaba por sacar algunas cositas de este lado, como el sistema de cambios y después abrirlo por la mitad. Así que vamos a empezar. Miren.